Hola hermanos, venimos de Somoto con un grupo de jóvenes y a presentar una dramatización Hoy en día el mundo anda caminando, probando todo El problema es cuando la vida del joven quiere experimentar, quiere explorar cosas que hay en el mundo Y cuando está ahí metido y atado, busca como forma, como salir de ese lugar A lo mejor buscando un médico para que lo cure de la tristeza Buscando un brujo para que lo haga feliz Buscando el alcohol para refugiarse, buscando las drogas, el alcoholismo, el cigarrillo Buscando las fiestas, la vanidad Porque cuando el joven está ahí, él busca, anda desesperado Y busca todas esas cosas que están ahí, creyendo que ahí puede ser libre Pero no, el único que te puede dar libertad se llama Cristo Jesús Y hoy vamos, esta noche vamos a presentar un grupo de dramatización De los jóvenes de la iglesia, abrazos abiertos de Somoto Con ustedes los hermanos Hermanos Con ustedes los hermanos ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?